Hola, hola, yo soy Floritere y hoy te voy a enseñar a hacer esta guirnalda de angelitos de papel súper bonita y muy fácil, que va a lucir súper linda donde la pongas. Ok, cada angelito se hace con una hoja tamaño carta de color blanco, la cual vamos a doblar por la mitad tres veces para marcar las líneas del acordeón. En este tercer doblez lo vas a desdoblar y vas a doblar las orillas hacia el doblez del centro y así se marcan los dobleces de nuestro acordeón y es más fácil que dobles para adelante y para atrás para formar un acordeón con nuestra hoja. Ya que tengas tu acordeón vas a marcar el doblez del centro doblándolo por la mitad de esta manera y después vas a cortar una curvita en la parte de arriba así con las dos partes dobladas o pueden ser por separadas si se te hace muy grueso y ya que lo tengas así vas a hacer estos dibujitos que vamos a recortar en la parte del doblez hacia arriba van todos estos y en la parte del doblez hacia abajo va solo un triángulo. Entonces con unas tijeras bien afiladas vas a cortar estas figuritas que van a ser simplemente las formas del vestidito de nuestro ángel así que pueden variar no tienen que ser exactamente igual a las mías o si quieres sí, no, no hay problema definitivamente aquí es como te dicte tu imaginación y si no lo hacemos igualito no hay problema. Ya que lo tengas así, miren así nos debe de quedar cerrado lo vamos a abrir y te va a quedar algo así, me gusta porque parece como encaje. Y ahora vas a buscar el centro de tu hoja, el doblez que quede en el centro, este, lo vas a recortar un poquito más arriba de este rombito que nos quedó aquí y ya sea que tengas que cortar por encima del rombo o en algún doblez que esté hacia abajo depende de donde hayas puesto tu triángulo pero bueno debe ser el doblez que esté en el centro lo vas a juntar otra vez tu acordeón y por el corte que hicimos vas a abrir y vas a doblar hacia abajo estas van a ser las manguitas de nuestro ángel o los bracitos de nuestro ángel y ahora sí vas a pegar esta partecita del centro nada más y las mangas les vas a poner también un poco de pegamento y las vas a pegar hacia el vestidito de esta manera y ya bien fácil hemos formado nuestro ángelito ya nada más falta la cabecita con una tira de una hoja que mira 2.5 o 2 centímetros de ancho y el largo de la hoja vas a formar un círculo y lo vas a pegar de esta manera después vas a formar otro círculo más grande encima de este y lo vas a pegar también por donde pegaste el otro pero por la parte de afuera y de nuevo con lo que te sobra formas otro círculo más grande y de la misma manera lo pegas y el sobrante lo recortas esto va a ser la carita o la cabecita del ángel todo muy acorde como estilo minimalista no sé me gusta muchísimo como ha quedado y bueno pues voy a hacer unos poquitos más para hacer la guirnalda tú puedes hacerlos guirnalda o pegarles un ganchito o un papelito para usarlos individualmente y colgarlos como esferas en el árbol de navidad pero si lo quieres usar como guirnalda traes una cuerda, un mecate, lo que tengas en tu casa y vas a pegarlo por la parte de atrás así donde se abre el doblez le pones pegamento también un poquito en el centro y por el otro lado de la otra alita había dicho mangas pero son alas y ya que los tengas todos listos te quedará algo así bye